Vamos contigo, Víctor Galvez, ¿dónde andas? Muy buenas tardes. Enrique, nosotros nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se estima, de acuerdo a información del gobierno de la Ciudad de México, tan solo. En esta zona se concentraron alrededor de 100 mil personas para presenciar el desfile militar que inició sobre la avenida José María Pinosores y recorrió prácticamente todo el contorno del circuito de plaza de la Constitución. Y al término de este desfile, pues se ha instalado una exposición por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y también la Guardia Nacional, para que todos los asistentes a este desfile, después, precisamente, de estas acciones, pues se trasladen a estos stands que se instalaron sobre el lado poniente del circuito de plaza de la Constitución. Vemos a la gente que ha permanecido en este punto, después del desfile, que se ha acercado y tras una larga fila, pues ingresan a esta zona, donde se encuentran cada una de las unidades que utilizan nuestras Fuerzas Armadas para brindarle la ayuda, la cercanía a la ciudadanía y así poderse acercar y tomar una fotografía, que es lo más cotizado, lo que más realizan las personas que se acercan a estos stands que se encuentran en este punto. De hecho, hay unidades blindadas, hay unidades anfibios, hay ambulancias, las cuales son utilizadas de manera constante, pero también hay vehículos antiguos que eran utilizados en 1810 y en los años posteriores, precisamente por las personas que pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional, unidades como la que podemos observar en estos momentos, una unidad que era utilizada para traslado, capacidad para cuatro personas, bueno, utilizada también algunas carrozas, como podemos observar en imágenes de mi compañero Memo Gutiérrez. Una gran cantidad de personas es la que hace fila en estos momentos para poder ingresar, podrían tardarse entre 20 y 30 minutos, algo, bueno, prácticamente poco tiempo para que después puedan tomarse sus fotografías con cada una de las unidades que se encuentran en este punto y algunos documentos que están plasmados en cada una de las mamparas que se ubican en estos stands que se ubican aquí en el circuito de Plaza de la Constitución. La mala noticia solamente va a estar alrededor de las 18 horas o conforme vaya habiendo la cantidad de gente que trabaje y que se acerca a este punto, estará solamente el día de hoy hasta las 18 horas, bueno, todavía tienen tiempo para acercarse y poderse tomar su fotografía, que es lo que más llama la atención a las personas, acercarse a estas unidades, gran tonelaje, grandes, enormes y, pues bueno, el recuerdo de este desfile, 209 del inicio de la independencia de México. Enrique, la información que tenemos. Sí, vale la pena formarse, ya estamos viendo a través de Webcams de México la fila, digo, si hay un número importante de personas, pero merece la pena porque son este tipo de vehículos, no se ven todos los días, así que hay que aprovechar y vemos que aparte la tarde, pues está despejadita, está a una buena temperatura. Parece que no va a llover, Enrique, da buena señal de que podríamos terminar hasta las 18 horas, o un poquito más, y toda la gente todavía puede asistir a tomarse su fotografía. Y bueno, también hay una explicación de las actividades que se realizan por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, por parte de la Marina, por parte de la Guardia Nacional, para que vayamos obteniendo información de cuáles son las actividades y cuál es el apoyo que le brindan a la ciudadanía. Muy bien, Víctor, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente. Gracias.